La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Estas son las hermanas de la Iglesia de Moncada Un saludo hermanas, un saludo Hola pastora Bien Vamos Andrés Tantas cosas en mi La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tú puedes juntar conmigo si me necesitas a ti Permíteme, si puedo ser, que el olor fragante que tú esperas Permíteme, si puedo ser, el lugar donde te quiero Si puedo ser, que el olor fragante que tú esperas Permíteme La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El hermano Antonio ha venido ahora Que vamos a pedir la pizza y vamos a cenar Todos juntitos Nos hace ser un poco más profesionales Teniendo la cámara delante Nuestro hermano Gacel Una bendición Amén, amén